¡Suscríbete al canal! ¡Esa es una acusación grave! ¡Sí! ¡Ahí está la voz del justiciero! ¡Me cagué de miedo la primera vez que la oí! Oye, tengo algo que puede interesar a alguien como tú. He descubierto que la policía está poniendo más armas en circulación. ¿De qué me estás hablando? He estado escuchándolos. Venden cajas llenas de armas. Los secretos. La pregunta es... ¿Por qué? ¿Y dónde? ¿Y quién? Tobías. Vale. Vale. Te enseñaré dónde hicieron las ventas. Pero tú tendrás que investigar. Aunque a cambio, quiero un reconocimiento en tu manifiesto. No tengo ningún manifiesto. Lo tendrás. Con el justiciero recorriendo las calles, queríamos conocer una opinión experta. La doctora Diana Bertrand es psicóloga forense en Nueva York. Doctora, ¿qué piensa de nuestro justiciero? Presenta el clásico complejo de héroe. Y los medios están contribuyendo a su fantasía. El hecho de referirse a él con un nombre pegadizo, de atribuirle todos los sucesos que se están produciendo, le motiva. Los demás no le importan. Solo quiere ayudarse a sí mismo. No. Es una persona egoísta y posiblemente narcisista. Se ha autoconvencido de que puede limpiar la ciudad de delincuencia mejor que profesionales entrenados. Y es precisamente por eso que alguien acabará gravemente herido o muerto. ¿Qué habrá que hacer para detenerlo? Encarcelarlo. O... matarlo. O... matarlo. No. ¡Gracias! ¿Ya has acabado? ¿Lo tienes todo? Por ahora, sí. Vale, mira, entiendo que tengas miedo. No lo tengo. No me has pedido que me quede. Muy bien, pero tampoco que te vayas. Vas a tener que esforzarte más. Me vendría bien, ayuda. Me vendría bien tu ayuda. ¿En equipo? Claro, en equipo. ¿No sueles actuar en equipo? No, nunca. ¿Te ha costado? ¿No? Pues vamos. Vale. Bueno, a ver qué conseguimos encontrar. ¿Seguro que la IP está aquí? Dentro, en las plantas superiores. ¿Cómo llegaremos? Desde las cámaras. Fíjate en eso. Lo tienen todo personalizado. Estos no son los típicos pandilleros. Armados hasta los dientes. Es una fortaleza. La entrada no va a ser fácil. ¡Pedio! Puto de la seca. Puñado de cerebritos que nunca han tenido que verselas con la calle. ¿Saben programar? Sí, he visto su trabajo. Es bueno. Ya has hecho esto antes. No voy a confesar. La policía llama a la puerta y están acabados. Yo sé morder, además de ladrar. La policía ni siquiera se acerca a mi parcela. Y no tengo que esconderme bajo una jodida máscara. Dead check es una moda pasajera. Yo soy el maldito futuro. No voy a confesar. Dejad de dar por culo. Mierda. No voy a confesar. No voy a confesar. Mir кого la cara no me va a confesar. Aquí está. Hola. Sí, lo he dicho. La persona y luego manda los datos por wifi. Hecho. Menos mal que no se tarde en modificar este trasto. Habrá que actualizar las máquinas para las nuevas de Arteca. ¡Esto es lo único que hacen! ¡Mira eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eres todo el día! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡El perrito no es blanco! ¡Y no estoy hablando de los más de 300 que lleva tampoco! ¡Joder! ¡Se lleva mucha mierda de los V! ¡Y se lleva aún más mierda de Runa! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Todo esto es un malentendido, ¿vale? ¡Mira aquí, hijo! ¡Escúchame, ¿vale? ¿Aquí vivía gente? También moría. La policía vigila todos los rincones, lo que significa que descubren a todos los chanchulleros de Pocahontas que no espabilan. ¿Me quitan competencia? ¿Qué? Pero si sabes lo que yo sé, y si puedes hallar lo que yo sé, te llevas su hardware y lo usas para protegerte. Joder, este castellito mío tiene seguridad de última tecnología, pagada por los contribuyentes de Chicago. Gracias a todos. ¡Ahí! La dirección IP proviene de esa habitación. Tiene un lector de tarjetas. ¡Mierda! La llave está en su chapa. Mira, nadie te ha robado, tío. Que tu jefe se ponga el teléfono. Hará falta pasta. Pues cógela, joder. Bedback, ven ya, coño. Te dije que dejaras eso donde le encontraste. Pensé que tú... ¡No va a funcionar! ¿Te acuerdas del bulldog de la abuela? Ese cabroncete feo. Cabezón. Siempre venía corriendo cuando lo llamabas, ¿verdad? Pero también semeaba siempre en el suelo. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Sí. No, qué va. Oye, me arruinas el negocio. Y entre el negocio y tú, ¿con qué crees que me quedo? El señor Quinn al habla. ¿Qué negocio? Quinn. Le puse a cargo de la mercancía y la seguridad. Y ahora sé que tiene mi lista de invitados. No me dejo timar, señor Irak. Oye, tranquilo. No ocurrió así. Creo que se confunde. Mantenemos una colaboración comercial. Sus invitados son mis invitados. Ya hablaremos en la subasta, ¿de acuerdo? No me sea raposo, señor Irak. Donde me críe, les metemos un palazo en la frente. El puto duende me va a comer lo que yo le diga. ¿Qué coño es un raposo? Un zorro. Un zorro. ¿Algo más? Unố. Un detto. Un zorro. Un zorro. Un falro. Un zorro. Un zorro. No sé cómo podrías entrar en el complejo, por no hablar de esa sala. Hasta los cierres de las puertas están cifrados. Ese chico gordo, Bedbag, él va a entrar por mí. ¿Así sin más? ¿Y por qué iba a ayudarnos? Seguro que está a punto de que le metan un balazo. Y cuando cometa un error, lo estaré grabando. Nada como el chantaje para hacer cambiar a alguien de idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto se está complicando. Si mantengo a Damien centrado en ese disco duro, podré encontrar a Nikki. Cometerá un desliz. Conozco a Damien. Debo ser paciente. Y ahora... Necesito a Bedbag. He leído las noticias. Algo acerca de una persecución a alta velocidad cerca de Parker Square. Al puro estilo, Aiden Pierce. ¿Estás con Nikki? Por supuesto. Las hemos leído juntos y he destacado todas tus jugadas características. Se ha asustado bastante. No parece conocerte tanto como yo. Pónmela al teléfono. Ahora no. La dirección IP. Sí. Hay algo dentro de Rosie, Freeman. Una especie de pequeño servidor oculto tras una puerta cerrada. Y un ejército de pandilleros. Ahora entenderás por qué necesito tu ayuda. ¿Tienes forma de entrar? Estoy en ello. Déjame hablar con Nikki. ¿A qué no ha sido para tanto? Aiden. Eh. Ya estamos más cerca. Volverás a casa. ¿Qué está pasando? Este tío habla como si fuerais amigos. No somos amigos. Ya no. Nikki, no... No escuches sus mentiras. ¿Tienes miedo de que revele tus secretos? No tengo secretos. En serio, Aiden. ¿Esperas que me crea eso? Soy tu hermana. ¿No debería mi hermana ser un poco más comprensiva? ¿En serio? ¿Por qué me tiene retenida tu amigo y debo ser comprensiva? Bueno, suena peor cuando lo pones de esa manera. Oh, he herido tus sentimientos y me olvidaba lo sensible que eres. Ya me conoces. Soy un sentimental. Ya vale, chicos. Espero que tu plan sea bueno. Nikki también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué hace todo esto, Irak? Para controlar un pueblo. Entras como amigo. Les dices que todos los de fuera son unos putos pirados que quieren lo que ellos tienen. Tienes ojos y oídos en las casas. Sabes lo que venden y lo que compran. Tienes el control. Si alguien se pasa, ellos te lo entregan. Bueno, ¿entonces me recomendarás o qué? No sé, tía. ¿Para qué? Quiero progresar, hombre. Venga, si siempre te llevo un coche a donde sea. Y siempre a tiempo, ve. Nunca te dejo colgado, ni una vez, tío. ¿Cierto? Cierto, sí. Pero por eso quiero que sigas donde estás. Escucha. ¿En serio? ¿Quieres ascender? No debería decir nada. Pero Irak ha estado moviendo material a Parker Square. Hablaré con él. Lo mismo te meten en ajo. Joder, ve. No tan alto. Joder, tío. ¿Se esperan problemas? Parece que Irak lo está cerrando todo. ¿Qué pasa? ¿Somos niñeras? No. Soldados, tío. ¿Recuerdas la desaparición de Fly y su tropa? La cagaron bien. Y el propio Irak se los cargó. Lo sé, porque le ayudé a enterrarlos. Tío, no digas eso en alto. Sé que tu hermano está paranoico con que le rebote esa mierda. Digo lo que me da la gana. ¿Qué? ¿Tú también, paranoico? Solo cuando estoy cerca de ti, tío. Ahí. Ese es el chantaje que busco. Si Irak oye esta perla, Bedwag acaba enterrado en un vertedero. ¡Gracias! Cuídate y eso. Como siempre, ve. No huele nada bien. ¿Aislar el barrio? Mejor sería llamar uno mismo a la pasma. Qué va. Ya no vienen por aquí. Aquí no. A nadie le importa este sitio. No mola, tío. Es nuestro. Para mí que nos lo han entregado. Ahora somos la pasma. Tienes derecho a chuparme la polla. Tío, estás tirado. Tienes derecho a cerrar el pico, hijoputa. ¡Gracias, tío! ¡Respeta la ley! ¿Aislar el barrio? Mejor sería llamar uno mismo a la pasma. Qué va. Ya no vienen por aquí. Aquí no. A nadie le importa este sitio. No mola, tío. Es nuestro. Para mí que nos lo han entregado. Ahora somos la pasma. Tienes derecho a chuparme la polla. Tío, estás tirado. Tienes derecho a cerrar el pico, hijoputa. No encodies, tío. Respeta la ley. Joder, tío. Esto duele de cojones. El chaval no era de una banda. Lo mataron delante de su madre. ¿Las tarjetas? Aquí, Ibe. ¿Y los pin? Sí, están ahí. ¿Y la parte de Irak? No te preocupes para Irak, sino para mí. Sí. Eh, al loro. El gran vez se mueve. Hola. ¿Qué hay? ¿Puedo ver al indio? ¡Atención, uves! Sí, claro que puedes. Sí. Ah. AISLAR EL BARRIO 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 Bien, ¿aislar el barrio? Mejor sería llamar uno mismo a la pasta. ¡Qué va! Bien, ¿aislar el barrio? Mejor sería llamar uno mismo a la pasta. ¡Qué va! Ya no vienen por aquí. Aquí no. A nadie le importa este sitio. No mola, tío. Es nuestro. Para mí que nos lo han entregado. Ahora somos la pasma. Tienes derecho a chuparme la polla. Tienes derecho a cerrar el pico, hijoputa. ¡Puta mierda de los cojones! El chaval no era de una banda. Lo mataron delante de su madre. ¿Las tarjetas? Aquí, ve. ¿Y los PIN? Sí, están ahí. ¿Y la parte de Irak? No te preocupes para Irak, sino para mí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El gran B se mueve! Apuntado a irme. ¿Qué te parece? ¿Sospecharán algo? No. Y parece que los del club ya no se fían de Irak. Bien. Porque pronto tratarán conmigo. Cuando yo mande, no te olvidaré. No te olvidaré. No te olvidaré. No te olvidaré. ¡Migas! 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 ¡Golas! ¡Migas! ¡Migas! ¿Qué pasa? Eso ya lo veremos. ¿Qué le diga a Irak que podríais haber dejado pasar a alguien o a alguien? No ha pasado a nadie, eh. Todo el personal está fuera. El sitio es seguro. Más vale. Más vale. Más vale. Vale. Habla. Oye, quiero 500, por lo que sé. ¿Qué coño puedes saber que valga tanta pasta? Mira, es que no te queda mucho tiempo si no pagas ahora, hermano. ¿Me vas a amenazar, tío? A mí no me vacilas. ¿Crees que Irak no se va a enterar de esto? ¿A ti qué coño te pasa? Ay, tronco. ¿Irak? ¿En serio? Irak es tu puto problema, tío. Vale, vale, vale. Dime lo que sabes. Más vale que sea bueno. Es sencillo. Te van a decir que vayas a los ladrillos y luego te van a matar. ¡Qué gilipollas, tío! ¡Oye, eh, eh! ¿Qué haces, tío? ¡Venga, colega! ¡Qué coño! David le está robando a Irak. ¿Oís ese cobrón? ¡Mátalo! Me voy, Uves. Hacerlo bien. ¿Qué haces, tío? ¡Más va a entrar! ¿Quién eres? El tío que te acaba de salvar. Y puedo hacer mucho más si cooperas. ¿Qué son los ladrillos? Oye, oye, sácame de aquí y te lo digo todo, tío. Muy bien, presta atención. No voy a morir así. No está bien. No voy a morir así. No voy a morir así. Tío, ahora parecemos una banda de maricones. ¡Al suelo, joder! Está todo listo. Llévalo a la fábrica de ladrillos y mis chicos la matan rápido. Sé que es un amigo, así que esto es una prueba. Haz lo que te pido y tendrás tu recompensa. Mierda. Irá que ha dado orden de matar a Bedback. Tengo que ir a su casa y encargarme de esos tíos. ¡No! 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 Estos esbirros no significan nada para Irak, pero un eslabón débil no vale en una banda. He visto ya varios casos, si no hacen su parte, los machacan a conciencia. Pero si Bedbas sobrevive y demuestra su coraje, Irak lo recibirá con los brazos abiertos. Lo exhibirá. Gracias por ver el video. Muy oportuno. Justo tenía a tu querido Boris Venga a quejarse. Dice que te equivocas, que es una trampa para inculparlo... ...o mucho... ¿Te importa si le meto plomo en las rodillas? Sí, me importa. Pero qué predecible eres. Ya veremos si te hago más favores. De hecho... Necesitas un favor. Preparo una emboscada. Necesito unos explosivos. ¿Puedes traerlos? Puedo hacer cualquier cosa. Querer hacerla es otra cosa. Oh, espera. Ah, espera. Sí. ¿Sabes qué? Esto es genial. Sí. Déjame reunir a los chicos y te veo allí. Por primera vez, Chicago ganó la votación de la ciudad más tecnológica de América. Gracias a la iniciativa del CTOS del alcalde Rasmus, Chicago puede jactarse de ser la ciudad más eficiente y tecnológicamente avanzada de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!